Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarden, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si quieren ganar, suscribanse de una vez, activen la campanita, no olviden dejarnos su like, me gusta en este video de una vez, compartir el canal, compartir el video y seguir con la campanita. Para mirar nuestro nuevo patrocinador, Fari Sports, lo pueden seguir en Instagram en fari.sports-bajo, ahí mejor dicho, van a tener la mejor IPTV, aplicación para televisión, cualquier dispositivo, con el fútbol colombiano, el fútbol internacional, NBA, lucha libre, boxeo, las series de las plataformas, también las películas, estrenos, está en cine y llega a IPTV, imagínense. Y pueden escanear el código acá de una vez, ahí se los dejo, escaneen para que sigan en Instagram a Fari y también tienen la ropa de la América, muchachos, al mejor precio, con la mejor calidad, el mejor servicio, también fútbol internacional, todas las camisetas que quieran, NBA, ropa de calle, ropa deportiva, todo. Y hoy hay una promoción para los que estén siguiendo a Fari, está con el 10% de descuento, pueden hacer sus pedidos al 304-143-9357, escribir al WhatsApp, solo WhatsApp. Hay 10% de descuento en la IPTV para que vean todos los partidos del América, para que puedan también adquirir sus combos en todas las plataformas, 10% de descuento, tienen que seguirlos. Ok, bueno muchachos, un nuevo apoyo para el profesor Lucas González y con un importante mensaje. Se trata de un técnico campeón, tricampeón con América, además ganador de la Copa Americano Norte, el señor Jaime de la Pava, que debe estar en el listado de los mejores técnicos de la historia de la América, que está de hecho, para mí. Él supo lo que fue ser técnico de la América muy joven para su época y ahora, entendiendo la situación de Lucas González, ha hecho un pedido muy especial. Lucas González ha tomado un respiro y grande gracias a los últimos resultados del equipo y también a las maneras, ¿no? A las maneras, que era algo, a la forma de cómo juega el equipo, que era algo que nosotros pedíamos. Y ese último partido en el primer tiempo ante Alianza fue el primer tiempo de la era de Lucas González. Pero sin embargo, como dijo Mauricio Romero, el tema de su continuidad es de partido a partido, ¿ya? Y pues Jaime de la Pava opinó de todo el tema de Lucas González, viendo que en América apostaron por un técnico joven. El propio Mauricio Romero dijo, sabíamos que no tenía experiencia y hace mucho tiempo no se veía un entrenador de tan poca edad para un equipo tan grande como América, el más grande. Pero, en la última experiencia que se hizo de eso, todo salió a pedir de boca. Y ese ejemplo fue Jaime de la Pava, quien dejó la enseñanza de que todo se puede conseguir así se esté joven. Cuando tenía 31 años de edad, le dieron a la América. Ya tenía nueve estrellas en el fútbol colombiano. Dio el primer título internacional de la América, tricampeonato de liga. Se marchó con la promesa de que volvería algún día, pero no ha pasado. Yo no sé por qué. Porque Jaime debería regresar a la América. Eso se lo ganó él. Y ahora, pues, está dirigiendo al vecino. En América, ahora, está otro técnico joven, como Lucas González. Una historia muy similar a la de la Pava, dirigiendo su segundo equipo a nivel profesional, segundo semestre. No ha sido fácil su arranque, pues un equipo grande tiene unas exigencias tremendas, y más cuando es más grande como América. Y, pues, recordamos que quedábamos eliminados ante Nacional de una manera poco alentadora en la Copa. Y, pues, en Liga hubo resultados bastante complicados. Y Jaime de la Pava, hablando con Wynn, fue muy claro sobre el tema de Lucas González. ¿Y qué decía el profesor Jaime? Bueno, decía o dijo que es un entrenador para presente y futuro en el fútbol nacional. Que requiere tener las herramientas necesarias. Que, como entrenador, le dice a la hinchada de la América, que es un hombre que tiene toda la preparación, Lucas. Que cuando se ve joven, se cometen errores que a él le pasó. Pero, que Lucas, seguramente, reflexionando y haciendo una introspección, y con toda la gente que lo rodea, lo van a ayudar. Tiene todo el perfil. No lo conoce, dice Jaime. No ha compartido con él. Pero cuando le escucha en sus conceptos, se puede, o él ha identificado, que es importante y que todo se traduce en que se marquen goles. Y que, pues, como entrenador, él sabe que a todos los entrenadores le ha pasado que no se da. Pero, el fútbol deja enseñanzas. Y recordó algo que yo, este, siempre voy a recordar. Y fue que, cuando empezó Jaime, perdió un 6, tuvo, perdió un partido contra el Caldas 6 a 0. Y en ese momento, Jaime tenía 31 años. Y él lo recuerda y lo comenta. Y que para él fue muy importante el saber de en dónde estaba y que era América en ese momento. Muchachos, hay mucha razón en el profesor Jaime de la Pava y es muy importante lo que dijo. Que, en la reflexión que debe haber hecho ya el profesor Lucas González, tiene que tener identificado qué es lo mejor para el equipo y para él. Y creo que lo ha empezado a hacer poniendo a los jugadores en su puesto. ¿Cierto? Y acudiendo a algo que dijo el Tigre Castillo en una entrevista. A los grandes. Que los grandes son los que sacan a los equipos en los momentos, de los momentos difíciles. León sus comentarios, muchachos. Si les ha gustado el video, regámenos un like, compartanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, y el Instagram de La Mechita 1979. Fari, no se olviden Sports, Instagram fari.sports guión bajo todos sus pedidos al 304-143-9357, solo WhatsApp, escriban la IPTV con todo el deporte del mundo, todas las películas, todas las series y el fútbol de la América, porque no hay excusas. De una vez, escaneen el código ahí, para que sigan en Instagram a Fari, no se pierdan nada de sus promociones. Ropa de la América, lo que ustedes quieran, fútbol internacional, ropa deportiva, para salir, todo ahí. Y hoy, para los que estén siguiendo a Fari, esta gran promoción, 10% de descuento en la IPTV, en estos combos, en las plataformas, para que tengan todo lo mejor. 304-143-9357, tienen que seguirlo en Instagram. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.